La pelota que estaba llegando para... Bien, la hizo bien Sánchez. A ver cómo la turné a Sánchez. Para la pulga, para la pulga, para la pulga. Gole, gole, gole. ¡Gooooool! 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 Te come, te presiona River, te come River. ¡Qué bien Rojas contra Riva ahí! Rojas que mete, qué pelota. ¡Ahí está Mora, viene! ¡Gooooool! 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 ¡River! Lo hizo Rodrigo Mora, señores. Gran recuperación de Rojas. River, a los tres. Y se va a juntar seguramente con Fernández permanentemente. Buena pelota de Ramón Fernández para Mora. ¡Gooooool! 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 Minuto 18 de este segundo. ¡Gooooool! 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 Lo hizo Mora, señoras y señores. 27 minutos. Extraordinario. del Uruguay. ¡Gooooool! 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 Otra vez con Palacios Este Palacios Busca Palacios, le queda Mora Golazo Gol 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 Golazo De River, de River De Rodrigo Mora La colgó en un ángulo en Uruguayo San Juan y está perdiendo 2 a 0 Miedo de salir y que River encuentre espacios Para rematar el partido Va Mora, busca gol, busca gol Mora, lo encontró Gol Gol De River Rodrigo Mora Lo buscó, buscó el tercero Y lo encontró El segundo de Mora El tercero de River El tercero de River El tercero de River La seca La seca El tercero de River El tercero de River